Esta es una vez más que yo salgo a plantear mi situación como empleada municipal, categoría 24, desde el año 94 que soy empleada municipal. Yo quiero que la gente sepa, porque soy empleada pública, que ustedes por favor hagan un paneo de cuáles son mis condiciones de trabajo o de no trabajo, porque en realidad no tengo tareas asignadas. Y bueno, la última etapa sería que el día jueves vinimos a trabajar y mi puerta estaba cerrada, no tenía con qué entrar. Normalmente la llave está en el tablero. Notifico al Ejecutivo. Bueno, el Ejecutivo me da una respuesta diciendo que se habían llevado la llave, no sé qué cosa. Lo cierto es que anduve deambulando tipo 10 de la mañana que vino el cerrajero. En el día de hoy viene la encargada de personal, Marina Zuviani, con un apercibimiento por abandono de trabajo. O sea, aduce a que la encargada de recursos humanos notifica que vino a mi lugar de trabajo o de no trabajo, digo yo, y yo no estaba. ¿Qué está pasando? ¿Puedo estar en el baño? ¿Puedo estar en el patio? Porque yo 7 horas sin hacer nada acá es muy pesado, ¿no? Por ahí, disculpame, pero estoy leyendo esto en estos momentos, ¿no? Alejandra, ¿no está determinado cuál es el día en que vos habrías faltado supuestamente a tu trabajo? Claro. O sea, ¿en qué situación yo no estaba? O sea, no entiendo. O sea, es descabellados, rosa lo grosero y es una clara muestra de persecución ideológica que yo quiero que la gente sepa que esto viene desde el año 2003 y que, de paso, el daño que me están haciendo a mí por la persecución están pagando un sueldo de gusto. O sea, estos son dineros públicos y a mí me están pagando el sueldo y yo no hago ninguna tarea. Y estoy reclamando tareas desde el año 2003 y lo puedo probar. Sí, acá lo que estoy viendo es que está especificado, que es la fecha del primero de octubre. Lo que no está especificado es el horario, ¿no? En lo cual ya habría dado... Es un poco descabellado, irresponsable, grosero. Tiene todos los calificativos que te puedas imaginar, ¿entendés? Yo voy a seguir defendiendo mi dignidad. Hasta último momento y hasta las últimas consecuencias. Yo quiero que la gente sepa, porque soy empleada pública, que sepa cuál es mi situación, nada más. Y bueno, hay responsables en esto, por supuesto que sí. Por supuesto que hay responsables. Y es el patrón de toda persecución ideológica y de acto arbitrario que te puedas imaginar. Esto, Alejandra, lo venís denunciando en varios sentamientos, fuiste al Consejo Deliberante... Totalmente. Y bueno, en el Consejo Deliberante, fíjate que yo había dicho que, bueno, contenta porque los ediles me habían recibido, me habían escuchado, se habían preocupado, pero de ninguna manera se ocuparon. Solo el concejal Ortudia hizo un pedido de informes, el que fue respondido. Tampoco nos convence, pero bueno, fue respondido. Y justamente ayer estuve con la... Porque pensaba de uno a uno hablar con los concejales, con la concejal Edith Mosso, que le dije textuales palabras, imaginate vos, sin elementos de trabajo y sin tareas, cómo hago yo para soportar 7 horas por día, 35 semanales, no sé cuántas por mes y no sé cuántas por año. Y de esto ya hace 14 años y pico. ¿No te asignan, no te siguen asignando ningún tipo de... Vos fijate que tengo un monitor viejo que no es CP1, o sea, es imposible que acá funcione una oficina, chicos. Entonces hay que hacerlo visible, tiene que ser evidente porque si no estamos como hablando en idiomas diferentes. Hagámonos cargo a cada uno de lo que le corresponde. Pues el intendente tiene un problema personal conmigo por una cuestión política que lo blanquee y que se haga cargo. Él no es su persona, él es un funcionario público, ¿entendés? Y él ganó las elecciones, es intendente y tiene la tarea ejecutiva, pero también tiene la obligación de no actuar de esta manera. Es una barbaridad, es una persecución terrible. Y no soy la única. Hay muchos compañeros que se quedan callados, pero no soy la única. Entonces, mi problema lo voy a poner en visibilidad cada vez que pueda. Y tengo perfectamente documentado todo lo que digo. Bueno, Alex, no sé si quieren agregar algo más a esta situación, ¿no? No, mira, yo sinceramente quiero que ustedes lo hagan público y lo transmitan a la gente porque de ninguna manera para que tomen postura, porque esto es una causa que llevo desde el año 2003 y la voy a seguir hasta las últimas consecuencias porque yo voy con la verdad. Y la verdad que es una sola. Acá es una sola la verdad. Pero solamente quiero que la gente, el común de la gente, el ciudadano, el contribuyente, sepa perfectamente que el intendente Oscar Saliva está ejerciendo persecución ideológica hacia mi persona y no me da tareas como una manera intimidatoria para que yo me vaya. Yo no me voy a ir de la municipalidad. Y ahora resulta que tengo un apercibimiento. Por supuesto que vamos a hacer el descargo correspondiente, pero quiero que esto quede expuesto y ni siquiera pretendo solidaridad. Simplemente quiero que se instale y que la gente sepa cómo viene el tema. Ayer justamente, vos fíjate que la respuesta de la oficina cerrada me la contesta el intendente y el apercibimiento lo firma Paez, que es el secretario de gobierno. Justamente ayer, cuando yo me iba, lo encontré a Paez en las escalinatas, yo estoy en el ICET, estaba Camita Bon Jovani de testigo, o sea, yo te doy nombres no para comprometer a la gente tampoco, pero para decirte que es verdad lo que yo te digo. Y le dije justamente a Paez que venga, que vea si es posible que una persona pueda desenvolverse sin materiales de trabajo y sin tareas asignadas. No sé quién es mi superior, no sé nada, ¿entendés? Entonces, es un poco, ya el manoseo es terrible, ¿viste? Y yo mi dignidad la voy a defender hasta las últimas consecuencias. ¿Sos trabajadora municipal desde qué año, repetime? Desde el año 94. ¿Desde el año 94? Desde el año 94, y desde el año 2003, que está el intendente de saliva, he pasado por un montón de situaciones, que hasta llegué a la jubilación por invalidez, por un problema psicológico ocasionado justamente por el moving, que es el acoso psicológico en el ámbito laboral, que tiene sus consecuencias y que está, lo tengo perfectamente documentado. O sea, son cuestiones que yo no te las digo porque se me ocurren ni porque quiero hacer mal a nadie, ni porque quiero exponer al intendente en este caso. El intendente es responsable. Es responsable porque es él el que ejecuta la orden de no darme tareas y de no darme elementos de trabajo. Entonces, él es el responsable, que se haga cargo. Ya que tomó la decisión de perseguirme, pues que se haga cargo. Que no niegue, 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 sin argumentos.